¿Qué es lo que pasa? Madre, Kemal está secuestrado. ¿Qué dijiste? ¿Quién? Esta tarde en Perdóname. Acaba de poner una condición. No nos darán dinero a menos que escuche la voz de Kemal. Realmente cree que pueda fingir que soy Kemal. ¿Quién era? El contador. Mi socio acaba de retirar una gran cantidad de dinero de la compañía. ¿Por qué? Hay que averiguar, sube. Perdóname. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.